La guitarra Además, os lo veis y borráis los vídeos y las fotos Ahí estamos Ahí estamos Esto se llama El Acuerdo ¿Sí me acuerdo? Sí me acuerdo El Acuerdo El Acuerdo Sabéis que esto de bajarte con la guitarra pero la canción es así ¿Qué? Sí me acuerdo Ella estaba 3 El Acuerdo Es el jefe El Acuerdo No puedo ver tu vida, no se sienta por el rostro Y además no puedo ser contabilidad Paso que eres la reina, esperado el fin de pronto el gobierno Es el arco de vista Es el momento que te quiero para siempre A ver que pueda decir todo el mundo Porque cuando la me falla, me marchará tu vida Y así está por el rostro Cuando la me falla La verdad es que está en la vida, estás conmigo Y además es que en el futuro, no puedo ver tu vida Y además no puedo ver tu vida Y así está en la vida, ya que está en la vida Y así está en la vida A ver, a ver, a ver, a ver Si no voy a aprender, no tocando el olvido Si no voy a aprender, no tocando, eh Si no voy a aprender, no tocando, eh Nos han hecho equivocarnos, abuelo, y nos han hecho equivocarnos. No me pongo el papel mayor del mundo, ni el tercero ni el segundo, ya veremos dónde se puede llegar. Porque no tengo ni idea, que aunque tengas buenas retas, este asunto, a ver cómo se te da. No te prometes que seas feliz por mí, no me doy cualquier amigo, que tengas suerte de jugar a la mañana. No te lo entiendes, aunque llegaran buenas y problemas, nos ha letrado a jugar. No te prometes que seas feliz por mí, no me doy cualquier día. No te prometes que seas feliz por mí, no me doy cualquier día. No te prometes que seas feliz por mí, no me doy cualquier día. No te prometes que seas feliz por mí, no me doy cualquier día. Muchas gracias. 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 Gracias.